buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en tu opa 54 s para eso hay que entrar en las fotografías y elegir la foto que queremos ocultar ahora pulsamos aquí abajo en más y pulsamos en hacer privado ahora si no tienes activada la caja fuerte hay que hacerlo vamos a hacerlo ahora pulsamos en ajustes y aquí pulsamos en establecer contraseña aquí podemos usar una contraseña de seis dígitos pero podemos también pulsar aquí para utilizar otro tipo de contraseña lo voy a establecer un patrón aquí hay que dibujar el patrón deseado ahora volvemos a dibujar el mismo patrón y aquí podemos elegir una pregunta de seguridad podemos también crear una pregunta personalizada aquí le damos la respuesta para poder recuperar las informaciones si olvidamos de la contraseña además podemos establecer un correo electrónico o una cuenta vinculada y luego pulsamos aquí y aquí pulsamos en aceptar y continuar pero como puedes ver no todavía no tenemos la foto aquí pues vamos a volver a las fotos y aquí pulsamos aquí en más y hacer privado y ya como puedes ver no tenemos la foto y ahora volvemos para ver la foto entramos en ajustes entramos aquí en seguridad seguridad o no en seguridad sino que en privacidad sí y entramos en caja fuerte y aquí hay que introducir la contraseña que acabamos de establecer y entramos en imágenes y vídeos y aquí tenemos la foto y ahora para verla de nuevo en la galería hay que simplemente pulsar en establecer como público elegimos su ubicación y ya no tenemos la foto en la caja fuerte sino que la tenemos aquí de nuevo en la galería y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!